El de ayer estaba al borde del nivel más duro porque andábamos reventando en todas las partidas, las perdíamos todas pero le dejamos sumido tanto al botón en la pantalla, de esas veces en que le aprietas tan fuerte a la pantalla que se le marcan hasta 10.000 colores que ni siquiera sabías que existían, pero eso no nos impidió seguir siendo los completos duros en la partida, lo que van a ver a continuación es una combinación de la partida grabada y el directo en sí, para que vean que cuando quieran en todas las noches pueden pasarse a los directos ahí, en la mayoría de cosas que pasan en directo nunca se suben aquí en YouTube y el 70% de las partidas que se juegan y ganan se quedan ahí ánimo o las ven aquí en YouTube. Después de algunas 2-3 semanas, sí, necesito un editor, puedes ir a buscar mi nuevo TV como A3sac, te agradecería mucho si vas a seguirnos por allá y puedes seguirme en Instagram como arroba A3sac. Amor. ¿Qué te la rolita, José? Estoy ansioso, de veras. Tengé, en el podcast. No, aquí, gente. No, ya apenas la había quitado. 40, le pegué 40, le pegué 40. No, Eji. Ah, pues arriba hay más que entrar, vamos a ir también, ¡tú no mames! Hay unos arriba, ¿sabes por eso no van a ir a recomendar eso? No, 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 me estoy esperando Tengo luz, tapo, ay Cuidado, ¡sabes por su trago! Puedo verlo, el mismo número. Mira aquí anda el chamito, ¿qué onda bro? Un niño va a ser tarea, yo lo enviré en Discord hablando como con 7 morenos Sí ¡Ah bueno crack! Eres un duro, es para rematarlo bro Sí, crack, ¿cómo la ves? Tengo... 5 monedas. ¿Quieres? Aquí tienes 5. A ver, estamos en una cooperacha, pásame. José tiene gente. ¡Ahí le vole la cabeza! Soy un duro, buen preciso. ¿Qué es bro? Ronin, pásame las monedas puñetales. Ahí está acá, mira. Las dejé en la lanzadera. Yo tengo 3. Ok, a ver. No, pues no, quizá. Sí, 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 ya vi. Ahorita se la canta. ¡Eh, acá hay gente! ¡No! Toda la escuadra ahí. ¡No te vayas, pana! ¡No te vayas solo a tu pana! ¡Reviésate, perro! ¿Cuál pana? ¡No mueres, no mueres! ¡Ya te han tirado! ¡Remátalo, Ronin! ¡Remátalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Dispara al hielo! ¡Dispara al hielo, José! ¡Dispara al hielo! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Es un Sakura! ¡Claro, lo tiré, lo tiré! ¡No! Lo reseteé. ¡Eh, lo enterré conmigo! ¡No! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Revíntala, revíntala, revíntala, revíntala! ¡No! Lo reseteé. ¡No, amigo, qué asco! ¡Eh! ¡Es la mina! ¡Uy! ¡Las minas no me hacen nada, crack! ¡Buenas minas, eh! ¡Ahí le dijo! ¡Mote esa! ¡Mote! ¡Mote tu chico! ¡Mame! ¿Tienes dislike? ¿Me dejas el tuyo, bro? Yo solo necesito el tuyo. Ya lo viste. ¿Cómo no? ¡Somos unos duros, viste, José? Le metí presión al José. ¡Sí, bro! Estaba el José tirado yo diciéndole que disparara. Se levantó disparando desde hasta de los pies. ¡No, mames! ¡No, mames! El pelo me aguantó la mella y eso que traía en medio... ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Esta está allá! ¡Esta está atrás! ¡Esta está atrás! ¡Esta está atrás! Ponga pared hacia la casita. ¡Si llega! ¡Mmm! ¡Queda uno! ¡Ay! ¡Según yo puse una pared y no se puso nada! ¡No lo veo el perro ese! ¡What tipo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! Yo no volteé para atrás porque pensé que se había booleado el punto rojo ese. Y que estaba ahí con ustedes. ¡Ya fui rico! ¡13 likes era! ¡Tápense los oídos! ¡Tengo un ven aquí! ¡A mi mi! ¡Espera mi kill! ¡Soy agüaitado! ¡A que viene aquí! ¡Esta aquí abajo! ¡A que está aquí abajo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡La tumbé! ¡A mi mi mi! ¡Ey! ¡Este ven me cayó del cielo! ¡A la! ¡WTF! ¡Nom! Es una señal! ¡Llegó la ñombra perros! ¡Ey! ¡Diene aquí abajo abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Uy! ¡No mames! ¡No! ¡Ah! ¿Eso qué? ¡Está acá! ¡No! ¡Pana! ¡Hubieras llegado! ¡Está ahí! ¡Mira! ¿Se murió? No, mira, por hacerle tiro fantasma No, pues, ¿cuál tiro fantasma? No lo veía, perro José, se anda dando con todo ¿En serio, Gargan? Oye, gente, ¿qué pasó, bro? ¿Puedo hacer directo toda la noche? No creo, bro Buena suerte, bro ¿Quién está detrás de mí? Cuidado, bro Sí, sí, lo vi Está tirado, está tirado, está tirado ¡Cubre, pana, cubre, pana! Sí, sí, lo vi Está tirado, está tirado, está tirado ¡Cubre, pana, cubre, pana! ¡Mueve las, pana! ¡La espalda, perro! ¡Taja, taja, atrás de usted! ¿Cómo fue que él hizo cualquier herramienta? ¡Ay! ¡Madre mía, el bicho! ¿Viste mi habilidad, pana? No, o sea... ¡No, pana, pensé que ya te habías muerto! ¡Avisame! ¡Pégate, pana! ¡No puedo, tú! ¡No me puedo metir! ¡Tumbe la pared, sac! ¡Tumbe la pared, porfa! ¡No es incómodo, crack! ¡No mames! ¡Tumbe la pared, sac! ¡Tumbe la pared, porfa! ¡No es incómodo, crack! ¡No mames! Yo pensé que él iba a tumbar y hasta... ¡Yo pensé que ya estaba muerto! ¡Por eso andaba ya looteando el min! ¡No, pues no sé cómo vencerme ahí, pero no me pudo rematar el puñeto! ¡Nunca y cinco! ¡Deja de brincar, perro! ¡No le di ni una bala al min! ¡Le dije, deja! ¡Le dije, deja de brincar! ¡Dejó de brincar y no le di! ¡Ahora, voy a más gente arriba! ¡Más gente lo venía corretiendo! ¡Nunca y nueve! ¡Remata ese que está en campo abierto, si puedes! ¡Ah, no está en Wattpeaker! ¡Puede venir, porfa! ¡No estoy el gocee! ¡Estoy detrás del hielo! ¡Estoy detrás de la piedra! Pensé que el gocee estaba aquí contigo ¡Regresate adentro de esa cosa tú, pana! ¡No quiero que me vayan a rodear aquí! Ok, favorito, güey ¡Lo matas traen ese caos! ¡Ahí sí, ese video creo! ¡No va nadie, yo a la derecha! ¡Ahí lo vi! ¡Remata el gocee! ¡Para dormir! ¡Ah, era el jump! ¡Era el maldito! ¡Oh, apri, apri! ¡Pare! ¡Bueno, para! ¡A la izquierda viene uno, al izquierda viene uno! ¡A la izquierda viene uno! ¡Está tirado, está tirado, está tirado! ¡Está tirado, está tirado, está tirado! ¡Está tirado, perro! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Yo me iba a correr! ¡Quedan los dos! ¡Quedan como tres en N! ¡Creo que están dando entre ellos! ¡O son equipo, no sé! ¡Son equipos, señor! ¡Uy, me tiró uno! ¡Remata, remata, remata, remata! ¡Bueno! ¡Queda uno ahí mismo, creo! ¡Se estaban curando! ¡Me dejame, pongo al bicho! ¡Tírale, remata, espana, tírale, remata, ya, si te asoma! ¡Soma tóxico! ¡Dispárale, disparale, 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 para que se muevan, nada más para que se muevan! ¡Lo mato! ¡Uy! ¡Me solté dos de 20, al men! ¡Rodea loco, sí! ¡Estamos aquí los dos con él! ¡Eh! ¡Le di uno de 93, otro de 139! Creo que nomás me contó el de... Atrás, gente ¡Me estoy quedando sin balas, yo! ¡Acá tengo uno! ¡Hombre! ¡No! ¡Dónde está ese! ¡Muy con usted! ¡Ya se murió el de... ¡Ya se murió el de atrás! ¡Ahí! ¡El doctor, quisiera alcanzar! ¡Ahí entré! ¡Traes reparadores, pana! ¡Yo no traigo mi chale, picha mierda! ¡Yo igual! ¡Pues se casi matan al pana! ¡Tira pana, otra papa! ¡Ese pana tiene como 50 papas y no le dio ni una! ¡Viste ese tirote, José! ¡Cuánto sientas el movimiento! ¡No lo vio! ¡Ese pana anda... ¡Cuidado! ¡Cuidado con los de atrás, crack! ¡Esta cosa no sé por qué! ¡Van demasiado derechas que se van! ¡Como el M4! ¡Se le da a buscar a los rochis de morro! ¡Ya me voy yo! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene la rocha estrecha! ¡¿Qué?! ¡Habla bien, pana! ¡Habla bien! ¡Para adentro del factor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tengo bien dura esta cosa! ¡Esa no! ¡Déjale! ¡Déjale, crack! ¡Tengo a todos los dios entumidos y fríos! ¡Ya! ¡Madre mía, el bicho! ¡Le ganaron! ¡400 le pegué el movimiento, ¿sabes? ¡Le pegué 400! ¡No me acuerdo! ¡Le metí 70! ¡Lo mataste tuyo! ¡Lo mataste tuyo! ¡Por ahí hay más gente! ¡Le queda el equipo ese, güey! ¡Pues sí! ¡Yo me tiro uno aquí! ¡A pana, creo que se tiró otro! ¡Bol basador! ¡Bol basador! ¡Tengo un men aquí enfrente! ¡Vamos, mi hija! ¡A la verga, el pana! ¡Está bien! ¡Dame el pan! ¡Dame el pan! ¡Dame el pan! ¡Tengo que darme la cabeza! ¡Muérete, perro! Ahí queda uno con el pana, el que quería estar con el pana ¿Quién es ese? ¡Tokemon! ¡Trae dos de vida, pana! ¡Rushale! ¡Trae dos de vida! Diría que les dije que era mi internet el que andaba ahí fallando ¡Ah, mira, pana con 3.500 de daño! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!